¿Qué es la libertad? Para algunos es un valor, para otros algo fundamental, pero la libertad no existe de forma pura. ¿Pero por qué? Primero se ha llegado a confundir el libre albedrío con la libertad. Es decir, digamos que yo te muestro dos elementos y te digo que escojas entre la pastilla azul o la pastilla roja. Es probable que pienses que eres libre de elegir porque tú puedes optar por cualquiera de las dos opciones. Sin embargo, yo estoy limitando tu decisión al solo presentarte dos opciones. ¿Es posible que exista una tercera opción que no te haya mencionado? Para explicarte más a detalle diré que sí, en este caso la pastilla amarilla. Sin embargo, acabas de darte cuenta que no eras completamente libre de elegir por tu cuenta, sino por aquello en lo que yo te dejo escoger. Pero antes de seguir avanzando debemos aclarar algo. ¿Es lo mismo libertad y libertinaje? En el sentido común está estipulado que el libertinaje es aquella acción llevada a cabo que puede dañar los derechos de un tercero, pero vamos todavía más allá. Digamos que existe un mundo donde todo, absolutamente todo, está permitido. Un individuo comete... un asesinato. Michel Foucault diría que el sujeto, que de hecho se llama así por estar sujeto a sus actos, bueno, el sujeto acaba de llevar a cabo un acto de no libertad. Espera, ¿cómo? ¿Pero qué no es libre de hacer lo que quiera? Bueno, para Foucault, la ética y la libertad van de la mano. Recordemos que la ética es la reflexión de la moral, y a la vez es la forma reflexiva de la libertad. Y la libertad es el ejercicio de la ética. Por ende, un individuo que se entrega a sus más íntimos deseos sin mediar de forma ética, se vuelve presa de ellos, y por lo tanto estos controlan al hombre mismo, haciendo que todos sus actos de libertad de hecho sean inexistentes. Y el no poner control a sus actos no lo exime de la responsabilidad de dichos deseos que también mitigan cualquier supuesta libertad. Si lo vemos desde otra perspectiva, hay personas que cometen actos criminales porque estos tienen consecuencias, o porque el acto en sí está prohibido. Entonces, en un mundo donde no existen reglas, tú quitas esas responsabilidades, y quitas que el acto de hecho sea prohibido, el acto puede ya no tener sentido. Pero nos estamos yendo por otro lado. El sujeto está sujeto, y por tanto el simple hecho de existir lo obliga a tomar decisiones, ya que la obligación es antagonista de la libertad. Por otro lado, Kierkegaard menciona que para ser completamente libre deberíamos ser omnipotentes, pues estamos limitados por nuestras capacidades humanas. Pero bueno, digamos entonces que en el ejemplo de las pastillas te presento todos los colores del mundo, y te pido que decidas entonces. ¿Crees poder decidir entre las miles de opciones de colores? De todos modos, tus ojos te limitan, pues puede que existan más tonos que no son perceptibles para el ojo humano, y sin embargo, sigo diciéndote qué hacer. Pero como vemos en este ejemplo, pareciera que tienes más libertad, pero lo que tienes son solo más opciones. O rango de movimiento, por así decirlo. Pero igual, sigues estando obligado a elegir, y en dado caso de que creas que no elegir también es una opción, estás en lo correcto, pero sigues estando obligado a tomar decisiones, porque hasta el no hacer nada, es tomar una decisión. Como decía en un inicio, la libertad no existe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!